bueno aquí estamos con otro vídeo más pues saludos para todos los amigos que nos están viendo decirles que ya pescamos casi dos horas aproximadamente bien si agarramos como los pescados también hoy no pueden salir de casa y entonces están en casita entonces nosotros no los queremos molestar tampoco bueno que al menos le preguntaba cuántas novedades había tenido no sé si te va a responder pero antes para mí un orgullo haberlo encontrado por aquí carmelo y que podamos platicar acerca también de todo lo que está pasando pero vamos a ir en orden primero respóndale a claris lo que quiere saber y después no lo que le preguntar es decir cuántas novedades antes de amarilla pero no había con permiso no así como el pescadito que el pescadito se va así me lo hallo yo porque no lo hallo yo porque hay donde siempre no pues este no dejes con permiso si no empezó a robar la amarilla todo la amarilla carmelo quien ha salido más celoso de ustedes la amarilla o este ninguno de los dos va que bonito ser así pues sí porque si dice que para empezar de que si uno es celoso la mujer si medio sale para esta práctica con amigos allá le está diciendo un montón de cosas vaya y si pongamos si salió no y si pongamos y sale la mujer y la mira platicando a mí y yo que no sé que cuando no se vive bien pero carmelo así como usted que no le voy a decir que ya está adulto pero ya tiene un par de años más que yo que los puede recomendar nosotros para porque en una serie anteriores estuvimos hablando de que está claro ya me estaba haciendo un poquito celosa entonces pero yo aclaré que había un motivo por eso pero que cuál puede ser el secreto que lo puede dar usted bueno yo no he tenido motivos así no pero que cuál es el secreto que lo puede dar para no ser celoso y querernos porque dice que eso no es bueno dice que tal vez dice que le decir así va tal vez o tengo yo vamos a echar cuenta yo que tengo una amiga y me ponga a platicar tal vez así cerquita va como estamos aquí vaya plática es plática va porque acuérdense que si uno encontró va en la mano va porque el saludo que está uno va con una amiga va y puede platicar uno sentarse así verdad pero si un malentendido hay entonces ahí hay una conjunción entre uno y la mujer va de uno pero cuánto cuantos años tiene usted estará casado o acompañado mire yo llevo 40 no 40 no llevo no que llevo 20 pero cuál ha sido cuál ha sido el secreto para llegar a esos a esos años de casado acompañado acompañado y este saber mantenerse junto dice que sabes de llevar bien uno con la mujer porque dice que ponga a ver que yo desde que salto y yo soy de que voy a tal parte vengo yo vaya vaya y la maría que le dice que no viene está bien pero yo no le digo ni que ahora por regresar pues no que yo deje salir salir y ya cuando venga la tarde y carmelo estoy descubriendo que ese quizá es el motivo porque porque se arman los celos porque uno dice que ahora para regresar si no llegue a esa hora pues sí porque recuérdense que uno tiene amigos ah entonces quieres decir que por eso yo me enamoré aclaración a cosas no es porque vos vas a salir no me decís a tal hora voy a venir no me lo decís no no le digo porque no se sabe de qué hora se pasa por eso fíjense que ahí viene que el por el motivo que yo digo alguna parte no sale fíjense que no es víctima de las mujeres pues sí porque recuérdense que no acompañado también dice que uno respeta a la mujer de la casa ajá uno dice que tal vez que tuvo novia antes y ya después ya no ya no anda uno así le gustaría que manda uno a la casa pero el que tiene ya cuando tiene la mujer de la casa no es demasiado va a ganar si grandes sinvergüenzas son como hay hombres que se atreven a engañar a las mujeres para ganar a la mujer sí y nosotros los que vamos ah porque levanten la mano a los hombres sinvergüenza no estoy en serio este es bonito que haya confianza y pues a carmelo como todos lo ven lo tienen como mujerero pero no ajá no pero que solo es el dicho el dicho ya no es igual porque es igual porque a mí así me critican algunos pero no es que mire don ramón si uno puede encontrar una muchacha de buenos días adiós me dice que yo para empezar le voy a decir así yo encuentro una muchacha así y dice que está al comienzo de los pantalones así que alguien me evita pero el temor es porque uno puede decir no mi esposa no me puede ver y como no la respeta no allí está eso así carmelo usted en su hogar en su madre alguna vez estuvo a punto de dejarte con su esposa no no nunca si han habido discusiones va pero lo normal si lo normal pues sí porque hay veces que uno quiere comer ligero y no una comida y yo les como comprar cuando ellos con alguien le digo déjenme una tortilla ligero tal vez voy a salir hacerlo y sino le quieres andar va a buscar a otro lado no dios voy a buscar a que me den el ligerito adentro jajajajajaja ah bueno chatea fai pero luego los son pleitecitos así pequeños ajá ajá bueno yo creo que hoy vamos a pescar mejor porque ya que carmelo los este los este Pues sí, a él le dije, porque donde soy yo y usted, que hacen los más fieles aquí en el cantón, para que vean todos los amigos que nos están viendo, pues, y amigas, no se dejen creer de todo lo que la gente dice, pues, a veces la gente ve, dice, juzgan el libro solo por la portada, pero a veces, ¿Por qué? Sí, Ramón, pero fue lo primero que dice, ¿Ah, Caramón es un rango de género? Ajá. ¿Don Ramón es peor? Uy, si, callita perra, yo, algo de miedo me da, algo de calor que yo me da. ¿Don Ramón es peor? ¿Dónde voy a decir, don Ramón es peor, a usted le da miedo ir a la tarde? No, yo digo, no, digo yo, vaya, tal vez es que lo molesta a uno que es humilde, si fuera tal vez alguna otra persona que fuera más uno, más avispadito, tal vez, digo yo. Es que dicen que el callado es el que más, el más tremendo, Carmelo. Pero no. Bueno, Carmelo, y ahora, pues, ¿Qué piensa usted de esto? Vamos a dejar el tema eso de las mujeres, pues, que, ajá, de los hombres que nunca me han tocado, o que no sé qué, y entonces vamos, y hay que, hay que hablar un poquito de lo que está pasando, Carmelo, como usted no había tenido el gusto de platicar, de, no sé, qué piensa de eso, que no quieren que la gente salga, que la gente, este, que la gente esté en casa, por lo que está pasando. Mire, don Ramón, dice que, viéndolo bien, dice que estamos protegiendo todas las familias que tenemos, para empezar, hijos, ajá, la señora de uno y uno, porque si andamos saliendo, como están las enfermedades, dice que vamos a salir afectados todos, no solo uno, porque si salgo solo yo, y solo yo viviera en la casa, pues, bueno, solo yo, pero afecta toda mi familia. Entonces, está bien, quedarse en casa, para, para protección de nuestra familia, porque, y usted ya se preparó allí, con, como, si, sabemos, para que ya, unos varios días atrás, ya estábamos en cuarentena, entonces, ya ustedes, se prepararon para, con algunas comidas, con algunas, con algunas, mire, don Ramón, dice que, porque yo lo tuve a tener, claro, yo le doy como dos dólares al libro. No, 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 entonces, no, no, mentira, no, fíjate en eso, porque uno, pobre, dice que lo que va, este, más bien que va a tener, dice que son los frijoles, que uno acapara, y como, acuérdense que uno tiene el abasto del maíz, verdad, entonces, eso lo tenemos, casi todos los que vivimos aquí, verdad, aquí a poco, no le dice que bastante, verdad. Cabal, eso le quería decir, que nosotros, de aquí en el campo, tenemos la gran bendición de Dios, que siquiera el maíz, lo tenemos, para la tortillita, ajá, y la gente que está en el pueblo, como la gente que vive, que trabaja en los mercados, en la calle, vendedores ambulantes, que ganan, viven en el día a día, que lo que ganan, son las ganancias del día, y si no trabajan un par de días, como van a hacer, para. Y dice que, ya me tocó este tema, dice que en San Salvador, están unos amigos, y dice que me dicen, fíjate Carmelo, me dice que, el agua ya se nos cae, se termino, agua no hay, y entonces, ahorita dice que están tomando una potable, que es solo cloro, casi como, y me dicen, fíjate que estamos, ya no, ya no, ya no hay agua, no pueden salir a comprar, no pueden salir a comprar, no hay, dicen, no hay San Salvador agua, ya dicen, no, porque, antes que pusieron, yo fui al pueblito de aquí, ya para entrar a la despensa, ya habían, ya habían las filas, ya tenían las cosas, que cuántas podía traer, y cuantas, para, ay, hierve uno, nosotros, y no, mira que, este, tal vez, este, no sé, aceite, tal vez, todos los tres, porquitos, le damos a uno que sacara, y era todo, y algo, otra cosita, sirve, poquito, porque nos sacamos solo, las cajas solas de aceite, y es que, hace poco empezamos, y falta todavía, esperamos que, que no, que no llegue a mucho, primeramente yo, así que, Carmelo, gracias, pues vamos a seguir, este, platicando con usted, si usted los quiere acompañar, vamos a seguir pescando, vamos, pues Ramos, quiero que agarre nuestras camarones, va, está bien, usted Carmelo, es bueno para pescar, usted me va a dar las ideas, como hacer, así que, para mientras, le decimos a todos los amigos suscriptores, que, no se pierdan los próximos videos, porque, vamos a seguir aquí, acompañado de Don Carmelo, y platicando de muchos temas interesantes, así que, nos vemos, y viendo a veces como agarramos los camarones, va, así es, en un próximo. Próximo.